En lo que va del año 2024 se han manejado unas variaciones en el precio del café en el departamento norte de Santander estadísticas que ha analizado la cooperativa de cafeicultores del Catatumbo. El año pasado alcanzamos a comercializar 10.881.000 kilos en un aproximado de 16.000 cafeteros de todo norte de Santander. La cooperativa acopia en sus 30 puntos de compra este café. En la actualidad 1.375.000 es el margen de la carga de café en los últimos días. Sin embargo, en los últimos meses han aumentado las hectáreas de cultivo de café. 23.000 son las hectáreas de café existentes en norte de Santander. El 99% de los cafeicultores son pequeños productores con menos de 5 hectáreas. 28.224 son los empleos directos que son generados por la cafeicultura. Y 7.056 son los cafeicultores norte santanderianos que hacen parte de sellos sostenibles. Se viene incrementando la siembra de nuevos cafés, incluso vienen ingresando nuevos productores de café. La Federación Nacional de Cafeteros ofrece la garantía de compra a todos los productores colombianos a través de una amplia red de puntos de compra de las cooperativas de cafeicultores.